Transparencia en el Gobierno, participación ciudadana a través de asambleas y políticas sociales son las principales propuestas de la candidatura de Ganemos, encabezada por Carmen Soane. Destacan también sus propuestas en política medioambiental, dirigidas a reducir la contaminación y a favorecer al pequeño comercio. El programa de Ganemos Ciudad Real, el objetivo claro para este Ayuntamiento de Ciudad Real es unas políticas transparentes. Hemos firmado un código ético para evitar los casos de corrupción, un código ético para todos los miembros de la candidatura. Queremos una participación directa de la ciudadanía en el Ayuntamiento, con presupuestos participativos y consejos locales vinculantes en las decisiones del Pleno. Queremos unas políticas sociales de verdad, no queremos beneficencia. Somos una ciudad antidexaucio, no somos adheridos al plan de la plataforma antidexaucios y queremos en definitiva una ciudad abierta, transparente, con la participación de toda la ciudadanía y la transparencia que corresponde a una ciudad democrática. Además, Ganemos propone un modelo de democracia participativa, donde la ciudadanía esté presente en la toma de las decisiones importantes, como la distribución de los presupuestos del Ayuntamiento. Debemos votar Ganemos Ciudad Real para cambiar la ciudad y hacer una ciudad abierta. Gracias. Gracias.